¡Suscríbete al canal! ¿Esto qué es? Día 1 Vale, como está en español ya nos enteraremos, ¿vale? El juego saldrá el 27 de marzo y desgraciadamente solo en inglés Pero bueno, este es nuestro equipo, por cierto Tenemos a Ana, violenta, pragmática, esperanzadora, ¿no? 7 de agilidad Vale, baja el colón de las habilidades Esto incrementa cada punto, incrementa la vida en 10 La fuerza incrementa el daño de las habilidades a melee Esto incrementa el daño de las habilidades a distancia Y la armadura, pues, es la reducción de daño, supongo, ¿no? Habilidades Esto va a ser un poquito a los Darkest Dungeon En roles Vale, tenemos 4 posiciones Idol No sé qué es Idol Pero bueno, déjalo como estaba Y vamos al primer combate, ¿no? Engage Como veis, es un árbol de progresión, estilo Slade Spire Pero el combate se asemeja bastante a lo que es Darkest Dungeon, yo creo, ¿eh? Esta es la pantalla de combate Vale, chicos, está altísimo Pero, ¿por qué pone este? Te lo juro que no entiendo por qué Mira, estaba todo así Yo te juro que no entiendo por qué pone A ver, esto supongo que influye en cada ordenador, ¿no? Pero, madre de Dios Vale, creo que está bien así, ¿no? Sonidos Vale Mi primera habilidad ¿Cuántas acciones tenemos? Ataca a ella, luego él Aquí pone un 7 ¿Qué significa ese 7? Que me va a pegar de 7 Bad Bash Hace 12 de daño 12 de daño El 20 no sé muy bien qué es Esto vale Ah, vale 1 Esto cuesta más turnos Hemorragia Hace 6 de daño aplicado sangrados Mola Vale Esto es el timeline Muestra el orden de las futuras acciones Y cuánto tiempo Vale Resta hasta que te toque Cada habilidad toma diferente cantidad de tiempo Perfecto Una habilidad poderosa hará que te demores más Vale, ok Lo que no entendí muy bien que era el 7 Vale, ahora me va a pegar de 9, ¿no? Preparando un ataque ¿Me puedo defender de alguna forma? ¿Esto qué es, por cierto? Esto es cambiar de posición, ¿no? ¿Cuánta vida le queda? Vale, ataque fuerte Muerto, ¿no? Vale, vale Esto me está gustando, ¿eh? Eso nos está contando un poquito el lore Pero bueno Vamos a tirar para adelante 3 ¿Segundo? Vale Eh... Le meto hemorragia La hemorragia renta, ¿no? ¿Cuánta vida tiene? 40 Vale, 6 de daño 2 hemorragia Supongo que recibirá 2 de daño en su turno, ¿no? Recibe 2 Y se le quita un poco esto Eh... Me va a pegar de 3 No, va a serle un golpe de bate Y luego un ataque poderoso Y ganamos el turno Ganamos el combate, ¿no? 6 Ah, me ha quitado protección Focus, vida ¿Este uno qué es? Total focus Vale, no hay ningún atributo de precisión Ni nada así, ¿no? Nueva habilidad desbloqueada Un hint Intimidation Añade si hay de daño el siguiente uso de Carnage O su versión mejorada Se estaquea ¿Qué es Carnage? Ah, el batazo, ¿no? Vale Janice Este es nuestro siguiente... Nuestro otro colega Vale Empático Eh... Pacífico ¿Tú qué tienes? Tú eres de apoyo seguro, ¿no? Roasted Blade Haces poco, infliges un veneno En toda la fila Añade 10 protección Al aliado objetivo Este personaje se convierte en el objetivo de todos los enemigos Y gana 5 de protección Un taunt Vale, tenemos un tanque, ¿no? Vale ¿Puedo ponerla a ella así y a este así? Yo creo que es lo mejor, ¿verdad? El tío delante para que tanquee Vale, puedo usar esto 7 más 24 Vale Hago esto, me bufo Porque ellos no atacan en su primer turno Me cuesta un poco entenderlo, ¿no? Muerto de un solo hit, papi Vale Eh... Podemos hacer un taunt Me pongo protección ¿Cuánta protección tengo? 25 Vale Eso mete veneno Quita muy poco, pero mete veneno Le van a pegar a él Vale Vale, me defiendo Va a volver a pegar Hola Vale, me meto De esto Y... Voy a pegar un puñetazo, digo De esto Y me toca otra vez a ella Perfecto, tío Vale, ¿qué es esto? Muchos ataques Le dan a tu personaje focus Cada focus añade uno plano A todo el daño que realice Adicionalmente Llena una barra naranja Ok Cuando la llenes del todo Tendrás un buffo Pero ten cuidado Los enemigos también pueden tener buffo Vale, me defiendo Focus buff Ah, mira Qué guapo Protege a los compañeros El equipo gana 4 protección ahora Y cada vez que se llene La barra de focus Más 3 de protección Cuando recibes daño Ganas 12 fuerza Porque ha enemigo Que tarjete este objetivo Uff Vale Le pongo esto, por ejemplo Pero bueno Da un poco igual Porque ya le mato Vale, me está molando mucho esto Me gustaría que ganasen experiencias Suficien de nivel Y cosas así Uff Slate Spire Esto es un evento Aquí conseguimos combustible Y esto es comida Esto se consume cuando descansas En un lugar seguro Utilizado para comerciar Con otros supervivientes Y es el príncipe Para entrar al ferry Vamos por él, ¿no? Agilidad 7 Y vengo Distract the ord Vale, está hablando De que hay una horda Para entrar aquí No sé qué 12 de combustible ¿Vale? Combate Perrete He infectado 60 El infectado ¿Vale? Vale Vamos a quitarlos al perrete Que tiene pinta de ser muy rápido Vale Tú un potetown Tú me tienes una hostia Este Toma perro, fuera Matas un perro Y te llaman mata perro ¿Sabes? Vale Pongo un poquito de venenito ¿El veneno cuánto le hace Cada turno? 18 Dios Cada 10 sticks Recibe daño igual A la cantidad de veneno Vale Defiende Mete la hemorragia Vale Hemorragia y veneno, ¿eh? Uf Me ha quitado dos de vida Pega muchísimo, ¿eh? Pega muy fuerte Buffito Vamos a poner esto Tienes protección al recibir daño Vale Tienes hemorragia Uf Uf Me ha pegado a ella Mmm Comete toontown Más aso Bien Por ahora es sencillo, ¿eh? Los combates son bastante sencillitos por ahora ¿Qué me ha dado? Nueva habilidad desbloqueada Trinke Plastic lighter Encendedor de plástico O desbloquear una habilidad Pero desbloquear una habilidad, ¿no? Bloody triunf Triunfo sangriento Entre 2 y 30 Y es Hostia, es muy lenta, ¿no? Me da uno de focus Haces entre 2 y 30 de daño Si el objetivo muere de este ataque Va a ser cooldown 30 ticks Hostias Ahí también me ha dado el encendedor ¿Y para qué sirve? Los personajes sin protección Hacen AMR ¿Qué significa? Plus AMR Vale, las habilidades de esta mujer Tiene un montón de habilidades A ella ya, ¿eh? Vale, seguimos aquí El equipo conoce a un superviviente Ok Adiós Ah, vale, es un personaje nuevo Sin stars 2 de daño Aplica 4 sangrados Cura 5 y remueve 4 sangrados De un aliado Inflige vulnerable El objetivo gana un sangrado Cuando es atacado Uff Vale, ven Aquí podríamos ya cambiar de sitio, ¿no? Sí, vamos a un combate Esto es un élite Vamos para abajo Eh, bouncer Ese es fuerte, ¿no? Defiende a sus aliados, dice ¿Esto qué es? Vale, las unidades detrás de esta unidad Ganan Guarded O sea, protegido Me meto un buffito, ¿no? ¿Puedo pegarle a él? O directamente Vamos a por el gordete, ¿no? Hemorragia Vale Uuuu De menos me infelicí Uff Esto Esto está muy le... O sea Tiene mucho cooldown esto Vale Vale Le mete protegido Otra hemorragia Y tú métete defensas Que este tío va a pegar fuerte, ¿eh? 18 Este tío va a pegar muy fuerte, ya verás 12 Ah, eso pega a los dos Coño Menos 10 Me ha quitado toda la defensa ya, ¿eh? Más vulnerable, ¿no? Incisión, aquí Mmm... Más aso Eh... Taunt Vale Ha bufado el compañero Debería estar muerto ese tío ya, ¿eh? Eh, ¿tú qué tienes? Los aliados ganan uno de focus Un aliado aleatorio Convierte todo el exceso de curación en protección El equipo se cura uno cada 30 tics Está bastante guapo, ¿eh? Vale, muerto 17 No entiendo muy bien esto, ¿eh? Vale Tampoco entiendo muy bien el daño de esto O sea, recibe dos de daño Cada tic ¿Se ha curado entero? Vale, está bastante bien Todos los debuffos que tiene Vale, creo que sí, ¿no? Va recibiendo daño cada tic Cura cinco de vida ahora Y cuando se llena la barra Haces daño extra A los enemigos consangrados El enemigo pierde tres de fuerza Por cada diez tics Vale Quiero curarle, ¿eh? En verdad A ver Oh, a veinticinco Una habilidad bloqueada Esto es para Para el tanque Reciproc... Reciprocation Reciprocidad Puede ser Haces ocho de daño Cualquier enemigo Que ataque a melee a Yanis Los siguientes 40 tics Es un contraataque Un punto de inspiración para Ana ¿Eso qué es? ¡Ah! Fuerza Ok De Wager Seguirle Estoy de acuerdo No sé Engage Se ha enfadado No he entendido bien la historia Pero bueno Se ha enfadado Eh... Papam 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 Un puntito más de daño, ¿eh? Con sus habilidades Hostia, que rápido ha atacado Te metes un town Tengo que ponerme el reciprocation ese Vale, vas a quitar a los de delante Puma Perdón Perdón ¿Le matas? Ole Más sangrado, ¿no? Y tú... Esto Devuelve el ataque Qué bueno Cuarto también Poison field... Hostia, veneno Aquí la cosa se empieza a poner fea, ¿eh? En cuanto a vida y tal Vale Júrale El veneno no lo remueve para nada Esto El veneno no desaparece en todo el combate, tío Cúrale, ¿sabes? Joder, más veneno, tío Y se ha curado... ¿Por qué se ha curado tanto? Métale con esto, tío Hay que bajarnos a este cabrón ya Cura 5 Y cada vez así en la barra, no No sé si renta y quitarle fuerza Renta y quitarle fuerza a este tío Vale, venenito Cura ¿Se pueden mejorar las habilidades? ¿Se muere? Uy, le he dado tiempo a atacar con uno Bueno, se muere ya, ¿no? Cura... Cura a él Ah, que se ha vuelto a curar ¿Por qué se cura? No entiendo No entiendo por qué se cura Te lo prometo, ¿eh? Vale, tanqueando como un puto pro No entiendo lo de curarse Se ha curado entero dos veces ¿Engage otra vez? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Claro, como lo estoy leyendo Hostia, pues igual aquí me muero No puedo ganar esta peña, ¿no? 28 de año a los perros Mamá 14... ¿Me puedo arriesgar a pegarle a un perro? 35 Muerto, chaval De una Vale Tanquea Y ya no puedo hacer mucho más, ¿no? Bajémonos a los pequeños, supongo Se morirá, supongo ¿Verdad? Ok Lo bueno es que me curo guay, ¿eh? Me curo bastante decente Pero el daño que recibo es una locura, tú Vale, debilitado Que todos ganen un focus Vale, fuerza para él Voy a probar buffos distintos, a ver ¡Hostias! Más veneno Es una locura la cantidad de veneno que tengo, ¿eh? ¿Pero por qué se curan? ¡Coño de la puta madre! Heal most of his health upon filling up the... Ah, vale Cuando llenan el focus se curan Vale Cuando llenan entero el focus se curan Ok Daño extra enemigos con... Vale Enemigos consangrados No, esto no Ya es hora de matarle Perfecto Eh... Cúrala un poquito Joder Lo del veneno es una locura, ¿eh? Lo del veneno es tremenda locura, tú Victory Mmm... Nah, vamos a irnos ya Esto es extremadamente peligroso Vámonos 13 combustible Claro, era un evento Como por oleadas Cada oleada era más difícil que la anterior Y te llevaba simplemente una mejora Una... Un mejor loot, ¿no? Ahora se meten buffos y cosas Toma, 30 clavados Perfecto Buen sangradito ¿Qué ha hecho? Buena Mmm... Otro sangrado Debilítale Bye Se ha metido un buffo, ¿no? Uno de fuerza Bueno 15 Tanqué 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 No 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 ataca Mejor para mí, ¿no? Mejor para mí Supongo Que no quisieras atacar al perro Nueva habilidad desbloqueada para... Vale, para el médico Flebotomía Convierte el veneno de un aliado en... Convierte todo el veneno de un aliado en ensangrado What? ¿Y para qué ahora quiero hacer esto? Ah, claro, lo convierto en sangrado y se lo curo Menos uno combustible Ser tratado Curarte la mitad de la vida máxima Vale, estoy a tope Safe house Eh... Perder 20 de vida Comer la mitad, 3 de comida, curarse nada Curarse a fútbol, vale, perfecto esto Vale, viene vos, ¿no? Hostias Mmm... Mierda Tenías que haber hecho one shot, estúpida Vale, me gustaría creer Que el tío no va a invocar perros ni nada así, ¿sabes? Aullido ¿Eso qué hace? Imposible golpearle, dice Vale, tanquea tú Vale, trae perros Hay que focusearle a él Vale, debilítale Mira que lo pensé, eh Dice, muy capaz Que este cabrón invoque perros Es el típico boss que invoca minions, ¿sabes? Hostia, 10 de daño Aullido Hostia, qué rápido ha atacado Más perros Hay que matarle rápido, ¿no? Espero que no se cubre, tío Como se cubre, estoy jodido Vale, le estoy metiendo un montón de stacks Gana dos de fuerza Por cada enemigo que tarjetea este personaje Cuatro de protección para todo el mundo Tres de protección cuando recibes daño Vale, esto, tío Un poquito de protección a la peña Dios, como van a por ella Basta Loco, ¿pero por qué? Encima está atrás Qué paliza me están dando, eh Vale Un focus para todo el mundo Curación Por favor, hazle mucho daño 32 Pega muchísimo a los perros, eh Se muere Vale, está muerto el boss Ahora hay que matar a los perros, ¿no? Que no me maten a la chica, por favor Que me voy a enfadar Vale, se están buffando Bien Buen one-shot, tío Vale Mamma mía Deja de focusearla a ella No tiene sentido Me estoy enfadando, eh Tendré que meter town Un día lo sé, pero No le pegas a ella, porfa Vale, curate 5 ahora Igual no te matas No tiene sentido el focus que la han hecho, eh No tiene ni putísimo sentido el focus que la han hecho ¿La podré resucitar? Si a lo que pegaste pavo, ¿no? Está muerto ya No tiene ni sentido el focus que la han hecho a ella No tiene sentido Lace combustible Nueva habilidad desbloqueada Proverde oportunidad Ah, vale Ha muerto ella ya, eh Una nueva superviviente Pragmática, pacífica y deprimida ¿Y esto qué es? Esto es el final, ¿no? Hostia, un mapa nuevo Un combate de élite ¿Qué es esto, coño? Vale, pero me la han matado Porque el juego le ha hecho un focus a la tía Te lo juro No he entendido el focus que le han hecho a ella Sí, por no meter town Pero el town solo afecta uno ¿Sabes? Enemigos de élite 140, no sé qué Vale ¿Tú qué haces? Slice Hace 5 de daño Y 1 de daño por cada 4 ticks Ah Todas las unidades Jugador y enemigo Ganan 8 de protección Reverse de ordens Of all turns Target by enemy Ah, vale Esto es lo más Vale Parece que aquí te marca Quien es más propenso a recibir el ataque, ¿no? Ahora él Vale, ok Me acabo de dar cuenta de eso Perdón, eh No me había dado cuenta de eso Hostias Esa habilidad no sé muy bien Cómo funciona Vale Falta Falta daño real, ¿verdad? Menos 16 ¿Qué es esa hostia? Hace 5 de daño Y más 1 de daño por cada 4 ticks Hasta el turno del siguiente Ah, vale O sea, lo suyo es pegarle Al que tenga menos turno este, ¿no? O sea, al que esté más lejos, creo Joder Me falta daño aquí Por un Es que me han matado la protagonista ¿Y esto qué hace? Ah, lo del... Vale ¿Y se utilizó esto? Cura 5 Vale, contra enemigos que tengan menos fuerza que ella ¿Está la fuerza del enemigo? No, está el focus Me he equivocado, habilidad Se muere este tío, ¿eh? Cúrate y remuévete el sangrado Son muy fuertes los enemigos, ¿no? ¿Qué pasa? Son demasiado fuertes Hombre, puede ser que al haber perdido a la otra ¿Sabes? Se fue un poco Un poquito a la puta La run Vale Me va a matar O sea, no puedo matar a nadie Es imposible Dos Esta quita poquísimo Esta señora no pega nada Atacas a distancia O sea, se entres de daño a enemigos que no tienen protección Pero no tengo ningún ataque a distancia, ¿no? No puedo matar ni al gordete Va, no importa, chicos Hemos visto un poquito el juego Está guapo, ¿eh? El juego está muy guapo El juego está muy guapo Pero, Dios bendito, lo difícil que es No tiene sentido, ¿eh? La historia acaba aquí Pero hay más historias que contar Ah, mira Desbloqueos Vale, bien, 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 bien Eso está guay Y parece que hay más supervivientes, ¿no? Hay más personajes Me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, creo que Igual hay cosas que balancear un poco Pero me ha gustado un montón lo que he visto Así que cuando salga el 27 Hemos dicho que sale el 27 de marzo, ¿no? De hecho, sale un Un par de días antes que el Dredge Al que le tengo unas ganas de locos En fin, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Que no cuesta absolutamente nada Y ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!